Y me voy pa'l Huila, mija Compadre saque el tambor, la carrasca, el chucho y puerca Y saque también el triple que va a comenzar la fiesta Traiga también la comadre y las islas cazaderas Que vamos a parrandear en las fiestas sanpedreras Traiga también la comadre y las islas cazaderas Que vamos a parrandear en las fiestas sanpedreras ¡Que viva el San Pedro! ¡Viva! Grito entusiasmado Se oyen todo de IVA al pueblo emocionado Compadre tomemos de este resacado Pa' ponernos buenos y bailar pa' lo parao ¡Que viva el San Pedro! ¡Viva! Grito entusiasmado Se oyen todo de IVA al pueblo emocionado Compadre tomemos de este resacado Ya vienen las fiestas, la algarabia y la parranda Aliste en el poncho, el rabue, gallo y la garganta Ya vienen las fiestas, la algarabia y la parranda Aliste en el poncho, el rabue, gallo y la garganta Que yo llevo el tiple, una tambora y mi guitarra Pa' que en los desfiles le hagamos bulla a las candidatas Vamos pa' Tolima señores, primera parada Pa' que nos inviten un tamalito a nuestra llegada Luego para el huila señores, sigue la rodada Y que nos reciban con un rico asado en la madrugada San Juan y San Pedro, yo no me los pierdo Solo de pensarlo compadre, me pongo contento Solo de pensarlo compadre, me pongo contento Ese riquito sabroso De Chimil Barbosa Con total normalidad se desarrolló el segundo día de las festividades en la Argentina Huila En esta oportunidad los encargados de amenizar las fiestas de mitad de año En esta localidad fue el hogar de paso Abuelos de San Isidro Que con un desfile, muestras culturales y el bambuco tradicional Fueron el deleite de propios y visitantes Se llegó en medio de San Pedro con lechona y con tamal Con todas estas sardinas para salir a parrandear La actividad estudiantil La actividad estudiantil La actividad estudiantil Estuvo cargada de mucha cultura y felicidad Que se vio reflejada en los rostros de la experiencia en nuestra bella municipalidad Al final de la jornada cultural Cada uno de los exponentes recibieron el aprecio y la admiración por parte de la administración municipal En cabeza del doctor Edwin Arvey Barajas Hernández Y la gestora social, ingeniera Nancy Chava Romolina Estas son las fiestas de mi pueblo Un pueblo que respira paz y equidad social Administración Municipal 2016-2019 San Juan y San Pedro Yo no me los pierdo San Juan y San Pedro Yo no me los pierdo La banda para la compadre Me pone contento La banda para la compadre Me pone contento Viva mi Tolima Que viva mi Huila Que viva el San Juan Que viva el San Pedro Que viva sus fiestas Que viva su gente Esto está sabroso Ay hombre lo paso Como dijo el Mueco Nos vamos de puente Mueco Que viva su gente ¿Viva su gente que se ha venido ? Yeah pero pero estoy seguro Que viva su gente Que viva su gente